En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 de septiembre. San Amé o Amato de Remigamón, Abad, del Santoral del Padre Juan Esteban Groset. 14 de septiembre. Pasó mucho tiempo en esa soledad ayunando a pan y agua y obrando numerosos milagros. A pedido de San Eustasio, Abad de Luxoy, se asoció a sus trabajos apostólicos y realizó numerosas conversiones. Persuadió a un señor de Austrasia, San Romarico, a que dejara el siglo y juntos fundaron un monasterio que más tarde se llamó Remigamón. Severo para consigo mismo, indulgente para con el prójimo, San Amé supo, por su dulzura y caridad, conciliar el amor de Dios y de los hombres. Murió sobre la ceniza, revestido de un cilicio, hacia el año 630. Meditación sobre tres motivos para evitar el pecado venial. Primero, hay que evitar con esmero las faltas veniales porque ellas conducen insensiblemente al pecado mortal. Así como nada dejas de hacer para prevenir las menores enfermedades del cuerpo, esfuérzate también para prevenirlas del alma. No hay excusa ni pretexto que pueda justificar ni el menor de los pecados veniales. En palabras de Tertuliano, no se puede excusar lo que Dios condena. Segundo, el pecado venial, por pequeño que te parezca, es un grandísimo mal, puesto que ofende a Dios. ¿Has reflexionado alguna vez en el sentido de estas palabras? ¿Me inquieto poco por las faltas veniales, siempre que no cometa las mortales? ¿Acaso no equivalen a estas? Yo no quiero crucificar y dar muerte a Jesucristo, solamente quiero coronarlo de espinas, azotarlo, escupirlo y abofetearlo. ¿Y si el temor del infierno no me retuviese, no acabaría así por crucificarlo y darle muerte? ¿Podría concebirse que un cristiano tenga semejante lenguaje? Tercero, todos tus pecados veniales serán expiados en las llamas del purgatorio si las lágrimas de la penitencia no los borran en esta vida. ¡Oh, qué crueles son esas llamas! ¡Qué espantoso es el lugar! ¿Quisieras pagar la satisfacción que te procura un pecado venial al precio de los suplicios del purgatorio? Nos dice San Gregorio, este fuego pasajero es un tormento más intolerable que todas las tribulaciones de la vida presente. La Caridad Orad por vuestros amigos Oración Hacedos lo suplicamos, Señor, que la intercesión del Santo Abad, Amé, nos haga agradables a Vuestra Majestad, a fin de que obtengamos por sus ruegos lo que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima Sin pecado concebida